Suéltalo También con una chica que yo le compraba de todo Por más cosas que le daba a ella me decía que no Le compraba cosas caras, yo le ofrecía de todo Miren lo que ella quería es que le diera su polvorón A esa chica le gusta el polvorón ¡Cantando! A esa chica le gusta el polvorón A esa chica le gusta el polvorón ¡Esa mami quiere su polvorón! ¡Cantando! 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 ¡Eso le compré yo y me dice que no Por que no que ella le gusta es que le dé su polvorón Se lo doy ¡Toma tu polvorón! ¡Toma tu polvorón! ¡Cantando! ¡Cantando! Me gusta el polvoro, ahí va tu polvoro, a veces a ti me gusta el polvoro, te traigo el polvoro, esa mami quiere su polvoro. Me gusta el polvoro, el mero, y dime quien sigue, el polvoro dominicano, a veces a ti me gusta el polvoro. Todo lo que piensa el polvoro, si lo que quiere polvoro, a veces a ti me gusta el polvoro, a veces a ti me gusta el polvoro. A esa chica me gusta el polvoro, esa mami quiere su polvoro, esa chica me gusta el polvoro, esa mami quiere su polvoro. Y toma tu polvoro, te gusta el polvoro, quiere tu polvoro, toma tu polvoro. Toma tu polvoro, toge tu polvoro, toge tu polvoro, te gusta el polvoro, toma tu polvoro. ¡Cuatro y suelta! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, esta actuación un poco distinta, más informal un poquito. Estamos en familia esta noche, como cada noche, pero esta noche ya que estamos cerrando nuestra gira. Queremos sentir el calor, queremos que la gente se lo pase en grande y que, cómo no, que cerremos esa gira tan intensa de cinco meses y pico aquí en Galicia. Un abrazo bien fuerte para toda la gente que ha venido esta noche a despedirnos y un fuerte aplauso para la comisión de fiesta, que gracias a ellos estamos esta noche aquí con todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!